Casi que lo grita, ¿no? Pero sí, como dijo Guedio, la tocó. Se viene Rodrigo Chocho, qué gran jugada, está Eduardo, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado! ¡Gol de Maldonado a la media hora! Y segundos corriendo el reloj, se juntaron otra vez, dialogan lo mismo, se miran de reojo y ya saben dónde está uno y dónde está el otro. Entre Rodrigo y Eduardo Chocho la historia comienza a escribirse otra vez. Y una balada para un loco, ¿no? ¡Loca ella, loco yo! Y apareció Chocho loco de la vida para poner la apertura. 31 minutos ahora en el domingo, Burguenio, Miguel Maldonado, uno, la vallesa cero. Gustavo Rodríguez relata. Vos lo escuchás. Había estado muy cerca a Maldonado el anterior, se le había tapado Hernández a Rodrigo Pérez y ahora combinó con Chocho notable, realmente, de exquisitez de lo que reclamábamos, de la calidad que tienen los jugadores de Maldonado para este tipo de combinaciones y de jugada. Una linda situación donde apareció Chocho, Eduardo para definir abajo, contra el caño izquierdo del arco de Hernández y marcar la apertura para el equipo blanco. Simplemente somos Radio San Carlos. La pide Germán Fernández, vino para Chayne, girará o no. Le tiene Chayne, pivotea, tocó por abajo para Corvo. 37 minutos Corvo que juega para Ventancor, Ventancor que deja para Diego. Le tiene Rodríguez, va al número 26. Cargará por derecha para que vaya a avanzarlo. Le tiene 13, meterá al centro, todavía no va a hallar en cara. La marca de Santiago Pérez se vino al área, pelino de gol, le quedó para Martínez, remató. Y encontró a Rodrigo Chocho. La pelota va en Chocho, se acaba de salvar Maldonado, le quedó Martínez otra vez, remató. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja, Marcelo Martínez! Rebote, va y viene la pelota. Y después con el borde interno del zapato derecho la colocó abajo. Contra la raíz del caño, Maldonado con 10 ventajas terribles en un partido de este tipo. Se enoja todo el banco de Maldonado y tiene razón. Pablo Moreira afuera, se reanudó el juego, no lo dejaba ingresar Ciudad, pero esto es de otra cuestión. Lo de Martínez fue un golazo, 38 minutos, ahora está en 1-1. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un lindo remate de Martínez, después de que primero, en la anterior, había rebotado en Chocho, se había salvado Maldonado. En la segunda, en la revancha, bueno, ahí sí apareció Martínez para colocarla contra el caño izquierdo del arco defendido por Maris Correna para empatar la Valleja al partido. Y bueno, esto se complica por el árbitro, por los reclamos y por todo lo demás. Bueno, otra amarilla, ¿no? Maldonado se tiene que tranquilizar. La molestia de Maldonado es sencilla, tú lo dijiste en el relato. Con 10 es una ventaja enorme que uno va. Entonces, la molestia de Ruti es esa, que no le sacó la roja al hombro de la Valleja con el codazo a Pablo Moreira. Después lo hace retirar a Pablo Moreira, no le rejan ingresar y termina jugando con 10 en la jugada del gol. Claro, entiendo el malestar. Ahora, ya pasó. Hacerse mostrarle una amarilla a Rodrigo Pérez por protestar. Cuando recién tenemos 38, falta mucho todavía de partido. Es verdad que la Valleja lo empató en un momento injusto, porque Maldonado había quedado con 10 cuando Pablo Moreira tuvo que cambiarse la camiseta o por lo menos limpiarla porque tenía sangre. No podía ingresar. Pero ya pasó. Si sigues protestando y sigues metido en el lío, juega a favor de la Valleja. Se venía con la pelota a Miraglia. Para mí tiene que ser amarilla para Bonilla. Sí, pero por ahora el árbitro no dice nada en este tipo de incidencias. Se va a sacar amarillo Ruti. Ahí va la amarilla para el técnico. Sí, yo la verdad, sinceramente, capaz que Derli lo recuerda mejor que yo, pero con Ciudad y los equipos de Maldonado yo no recuerdo, siempre recuerdo este tipo de arbitraje, ¿no? Un arbitraje contrario. No quiero decir que haga un arbitraje a favor, pero por lo menos, por ahora, por ahora, es contra Maldonado absolutamente. Tiro libre que va a jugar Rodrigo Pérez. Pelota en tres cuartos de cancha, campo minuano. Sobre la tribuna principal de Agoberto Fontes. Y Dade lo dice con las manos en las sienes a Matías Tavares y a algún otro jugador. No protesten mal. Pelota que vino a jugar para Chocho. Se tiene que meter otra vez en partido Maldonado. Está perfectamente capacitado para ganarlo. ¡Mire que golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Maldonado, golazo! ¡Gol de Maldonado, golazo! ¡Un remate poribundo! ¡Estupendo! ¡Un misil! ¡Sacó Eduardo Chocho a 30 metros y a los 40 minutos! ¡Sacó un remate espectacular el delantero de Maldonado! ¡En un cielo único! ¡Se armó un podio enorme en un paraíso estupendo, extraordinario! ¡Miró el arco y dijo ahí la pongo! ¡Voló Hernández imposible! ¡Y a los 40 minutos Maldonado 2, Eduardo Chocho! ¡Maldonado 2, la baseja 1! ¡Gol! Gustavo Rodríguez relata. ¡Vos lo escuchás! Pareció decir Chocho, déjense de cosas, que acá estoy yo. Caminó, se sacó de arriba a Bonilla, miró el arco y sacó un remate de zurda impresionante que venció la resistencia de Hernández para marcar el segundo de Maldonado en una noche estupenda para el platinado Chocho de gran partido que marca el segundo ahora. Simplemente somos Radio San Carlos. Que aún más con el gol que marcó el segundo. Fue formidable cuando apareció marcando casi a los 40 minutos del primer tiempo. Entramos en los 3 del segundo, Maldonado ganando 2 a 1 pero juega con 10. Cuidando la pelota en un momento del partido que es lo que uno pretende o por lo menos imagina que Maldonado tiene los hombres para hacerlo. En el arco de espaldas a la tribuna, Julio César Abadí. Sobre el viejo placar, el centro lo va a tomar Rodrigo Pérez. Juega corto para Chocho. ¡Qué bien lo dejó parado, Mayardo! Chocho con el centro pasado, no pudo llegar González. ¡Está Nogué, gol! ¡Gol! 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 De Maldonado, una jugada en corto. La preparó Chocho con Rodrigo Pérez. Chocho que dejó por el camino a Bayardo, que quedó mirando a la tribuna. El centro pasado y entró Nogué por atrás, sacó un latigazo bárbaro. Y a los 4 minutos casi de la segunda parte, Maldonado 3, la vallega 1. Apareció Agustín, apareció Nogué. ¡Gana Maldonado! Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y lo estábamos reclamando, alguna jugada, por favor, de pelota quieta, trabajada. Y le hicieron muy bien el Maldonado. Notable la combinación entre Rodrigo y Chocho. El centro pasado de Chocho, después el error defensivo de la vallega. Y no ves que no tuvo ningún problema en definir notable en el segundo palo, después del error del zaguero para marcar el tercero de Maldonado, que comienza a definir el partido a su favor en el segundo tiempo. Simplemente somos Radio San Carlos.